La diputada del Partido Acción Nacional por Silao y Romita, Melanie Murillo Chávez, presentó carta de intención para reelegirse en el cargo. La servidora pública explicó que todavía hay trabajo legislativo por concretar. Sí, claro, precisamente en el espacio que nos dio nuestro partido, el Comité Estatal, para la entrega de estas cartas de elección consecutiva, cumplí precisamente con el procedimiento que la ley establece y que también el mismo partido pone como lineamientos. Le di trámite, como es debido, a entregar esta carta y bueno, pues por ahí está. La intención obedece a un trabajo que se ha estado realizando en el distrito. Hace apenas, pues el día de ayer, hace unas horas, acabamos de terminar justamente con esta parte de informarle a la gente lo que estuvimos trabajando en estos dos años. Por supuesto, siempre va a haber pendientes el trabajo de campo, pero también en materia legislativa. Hay muchas cosas todavía que se tienen que proponer, que tienen que cambiar, pero también que la ley es perfectible. Y en ese sentido, lo que a mí me mueve, de alguna manera, pues son los resultados que se están dando, el compromiso que hay con la gente y la posibilidad de que podamos seguir haciendo más. Y no solamente en el ámbito legislativo, sino también en nuestra ciudad, Silao, y pues en cualquier lugar en donde una servidora pueda estar aportando, pueda seguir trabajando con la gente, pues yo estoy listando. Entre las leyes que ha impulsado se encuentran las de lucha contra la violencia vicaria, promoción turística, la ley Ingrid, así como la de salvaguardas sociales para generar el desarrollo de asentamientos cercanos a las zonas industriales. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.